Buenos días, bienvenidos a Activos. Espero que hayáis empezado la mañana con energía. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Necesito que tengáis a mano unas mallas, una goma, unas medias, algo elástico que lo utilizaremos después. Vamos a empezar calentando un poquito. Muy bien, colocaremos piernas un poquitín abiertas, los pies a la anchura de las caderas, rodillas ligeramente dobradas. Vamos a empezar con la espalda recta y empezaremos deslizando las palmas de las manos por los muslos hacia abajo a la vez que doblamos un poquito rodillas. De acuerdo, bajamos con la espalda bien recta, culete hacia detrás, doblamos rodillas y bajamos hacia abajo. Espalda recta desde el principio, llevo el culete hacia detrás, crezco desde la coronilla y hacia arriba. Vamos a hacer cinco o seis repeticiones. Hombros abajo, bien alejados de las orejas, recordad del mentón y el ombligo hacia adentro para activar bien la musculatura que mantiene la columna erguida. Y preparaos, vamos a flexionar otra vez. Me quedo aquí abajo y lo que voy a hacer es estirar las rodillas sin perder la elongación de la espalda. Flexiono y para arriba. Bajo, me apoyo en los muslos, estiro las rodillas, vuelvo y para arriba. Notaréis un poquito de tirantez, probablemente por detrás de los muslos cuando estiro. Por aquí, si veis que vuestra espalda se flexiona, lo que hago es quedarme un poquito más arriba, pero que cuando estire las rodillas mi columna se mantenga recta. Subo para arriba, deslizo hacia abajo, flexiono un poquito rodillas, estiro las rodillas, mantengo la columna recta, vuelvo y para arriba. Vamos a hacer 5-6, bajo, estiro rodillas, espalda bien recta, crezco desde la coronilla, las vuelvo a flexionar y subo para arriba. Bajo, me apoyo, estiro las rodillas, mantengo la columna bien recta, vuelvo a flexionar las rodillas y para arriba. Deslizo las palmas, me apoyo, estiro rodillas, hombros bien alejados de las orejas, crezco desde la coronilla, vuelvo a flexionar las y para arriba. Y dos más, bajo, deslizando las palmas, me apoyo, estiro rodillas, columna bien recta, crezco desde la coronilla, vuelvo a flexionar las rodillas y para arriba. Y una más, deslizo las palmas, apoyo las manos, estiro rodillas con la espalda bien recta, las flexiono y vuelvo para arriba. Y vamos a por la goma, los que tengáis, si no, pues unas mallas. Vamos a colocar las piernas ligeramente abiertas, puntas de los pies mirando un poquito hacia afuera. Colocaré la goma por detrás de la cabeza y voy a buscar el punto de tensión, para que cuando yo estire del todo los brazos, la goma o las medias me ofrezcan un poquito de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces ajustadlo. Cuanto más acerquéis las manos, más resistencia voy a tener y cuanto más las aleje, pues más blandita va a estar y menos resistencia. Entonces elegid el punto en el que estáis cómodos y empezamos. Posición inicial. Piernas estiradas, brazos flexionados y la goma por detrás del cuello. Y la posición final va a ser flexionar las rodillas y estirar los brazos. ¿De acuerdo? De manera simultánea. Iniciamos aquí, rodillas estiradas, tenso la goma, bajo y flexiono las rodillas y vuelta para arriba. Bajo, estiro brazos y tenso la goma, subo, espalda recta durante todo el ejercicio, crezco desde la coronilla, estiro aquí la goma, bajo, estiro la goma, bajo. Si alguien no tuviese goma o no tuviese unas medias a mano, lo puede hacer perfectamente, sin nada. ¿De acuerdo? Aquí estiramos los brazos hacia los laterales y aquí lo recojo. Abro bien, bajo el culete, rodillas apuntando hacia los dedos de los pies. Hacemos seis u ocho repeticiones. Y arriba, descanso un poquito, porque fijaos, el siguiente lo que voy a hacer es mismo trabajo para los hombros, pero voy a darle un poquito más de intensidad. Me voy a quedar abajo durante todo el ejercicio, mantengo los muslos bien fuertes para estabilizar la posición y desde aquí tenso y vuelvo sin estirar las rodillas. Venga, que haremos seis u ocho. Ánimo, estiro brazos, vuelvo, estiro, vuelvo. Que empecéis a notar el trabajo en los muslos. Si podéis, bajo un poquito más el culete hacia detrás, peso hacia los talones. Si se os fatigan un poquito las piernas, estiro un pelín más las rodillas, subo algo más arriba y listo. Muy bien. Ánimo, tres más. Venga, esas piernas bien fuertes, ombligo hacia adentro. Una última. Y subo. Perfecto, saco la goma hacia adelante. Relajo un poquitín, hombros. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser colocar ahora la goma por delante, llevaré el pecho hacia el suelo, espalda recta y voy a estirar ahora los brazos también hacia los laterales y si tenéis suficiente movilidad en los hombros, intentaré llevarlos también un poquito hacia detrás. La idea es que intentéis pegar las paletillas bien hacia la columna, hago retracción, saco bien el pecho hacia adelante, a la vez que estiro la goma. ¿De acuerdo? Pues las piernas un poquito más abiertas que la anchura de las caderas, rodillas flexionadas hacia las puntas de los dedos de los pies y voy a inclinar el tronco hacia adelante. Desde aquí las manos están cerca de mi pecho y lo mismo que antes, calcular un poco la tensión que le damos a la goma para que cuando abra las palmas estire los brazos, recojo un poco las paletillas hacia detrás y vuelvo a la posición inicial. Estiro, vuelvo, haré seis u ocho repeticiones aquí, estiro, vuelvo. Le doy tensión y acabo pegando las paletillas bien hacia detrás, la goma contacta con mi pecho, pego bien las paletillas hacia detrás, vuelvo. Hombros bien alejados de las orejas. Venga, ombligo hacia adentro, crezco bien desde la coronilla y trabajo la musculatura de los brazos y de los hombros. Venga, dos más. Muy bien. Relajo un poquito los hombros. Voy a abrir algo más los pies. Separo un poquitín y lo que voy a hacer a continuación va a ser buscar también la tensión de la goma para que inclinándome, es como si llevase el puño hacia la rodilla del mismo lado y con el otro puño lo que voy a hacer es estirar hacia el techo, ¿de acuerdo? En esta posición. Entonces, calcular la tensión de la goma para que manteniendo la mano en la rodilla o en el muslo, lo que pueda bajar cada uno, tenga suficiente resistencia para que aguante seis u ocho repeticiones estirando el brazo en diagonal. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Rodillas estiradas. Vamos a empezar por el lado izquierdo, mano izquierda, rodilla izquierda. Fijaos que mi columna está recta y lo que voy a hacer con el otro brazo va a ser desde codo flexionado, en diagonal, estirar y volver. Venga, haremos seis repeticiones. Bien, vuelvo a la posición inicial, relajo un poquitín y cambio de lado. Mano, a la rodilla, en el otro lado ahora, brazo estirado, espalda recta y la otra desde codo flexionado a codo estirado. Intento hacerlo en diagonal, hacia arriba y hacia afuera. Venga, haremos seis u ocho repeticiones. Venga, dos más, ánimo, que lo tenemos. Perfecto. Bien, dejamos la goma. Relajamos un poquito el cuello, que este último quizá habéis notado algo más de carga, de fortalecimiento por la zona de los trapecios. Lo que voy a hacer es cruzar las manos por detrás de la zona cervical, meto el mentón hacia el esternón, me miro el ombligo, mantengo un poquito la flexión, sin que moleste, vuelvo. Estiro ahora un poquito el trapecio izquierdo, para lo que voy a bajar el hombro hacia el suelo. Voy a inclinar suave la cabeza hacia el lado contrario, como si quisiese abrir al máximo el espacio entre el hombro y la oreja. Meto ahí un poquito el mentón. Puedo ayudarme con la mano hasta que encuentre el primer punto de tensión, que sea agradable. Mantengo este brazo, el que estoy estirando hacia abajo, que notaréis un poquitín más de tensión. Y suave hacia el otro lado. Primero bajo el hombro, bien hacia abajo. Inclino la cabeza, meto el mentón y puedo ayudar un poquitín con la mano. Perfecto, relajo. Muy bien, pues con esto finalizamos la sesión de hoy. Espero que os haya gustado el activos. Preparad, porfa, para el próximo día una silla, preferiblemente con respaldo, si tenéis, sino un taburete perfecto. Descansad y nos vemos mañana a la misma hora en Aragón TV.